Un estilo de baile y varios ritmos musicales se reúnen en Los Sonideros, una tradición urbana. Muestra que acerca al público cerca de 90 piezas entre cassettes, fotografías y carteles que ponen bajo los reflectores lo que ocurre en estas tradicionales fiestas de barrio. Ernesto Rivera, curador de la muestra, comentó que la exposición deja ver cómo este movimiento musical se fue transformando hasta la época en que Ramón Rojo, originario de Tepito y mejor conocido como La Changa, se convirtió en el ícono de este género. El sonidero aportado en la cuestión de la gráfica mexicana, tiene ya su nicho. Creo que en varios textos podemos encontrar carteles sonideros que son ejemplificativos de una época, de un estilo, de una tecnología y que quedarán, o sea, habrá gente que le guste, que no le guste. La intención no es hacer más adeptos al movimiento sonidero, con los que tenemos creo que es suficiente, que es mucha gente, pero igual hay gente que desconoce el movimiento, entonces es una manera de acercarse. El también encargado del Museo Casa de Morelos señaló que este proyecto tuvo como eje principal el mantener la aportación que dio el movimiento de los sonideros a la cultura. Trabajamos mediante una investigación, o sea, esa era parte del proyecto, nosotros hacemos la investigación y el público dio las piezas, entonces para poder ilustrar esa investigación. Entonces tenemos documentado que el movimiento tiene más de 70 años, no como lo vemos ahora, pero sí desde los años 40, por ejemplo, hay entrevistas de sonideros que nos platican que él en los años 50 quería ser como el sonidero tal. Los sonideros, una tradición urbana, permanecerá abierta al público a partir del 2 de abril al 8 de mayo en la Galería José María Velasco en la Colonia Morelos. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.